Bien amigos ya estamos de vuelta aquí en edición fútbol recuerden nuestras vías de contacto nuestro twitter arroba edición fútbol también allí consiguen cada uno de los enlaces de las producciones que hacemos para ustedes y nuestra página en facebook también gracias por sus comentarios por siempre darle allí esa opción de que les gusta nuestro canal de nuestra página en facebook y también nuestro canal en youtube así que les agradecemos mucho siempre sus comentarios todas sus sugerencias bueno vamos ahora luego a dejar un lado el tema de la violencia no porque no nos interese sino porque de verdad que a veces empaña el tema bonito de nuestro fútbol vamos a hablar ahora de la segunda división de nuestro balompié la categoría de plata que ya empieza a llegar a sus últimas jornadas en este torneo apertura que ya se empiezan a perfilar y a despegar cuáles son los equipos que pudieran estar allí luchando por ese formato que explicamos en algún momento que luego tendrán que luchar allí tres de cada grupo para hacer y un mejor cuarto para hacer un grupo total de 10 y chocar entre sí para definitivamente saber cuáles serán los dos equipos que vayan a la primera división ángel en la próxima temporada hay bastante mucha mucha riñe en esta segunda división hay bastante pelea de parte de los conjuntos sobre todo el grupo occidental y el grupo oriental grupo central que quizás está un poco más definido caso del atlético miranda que verdad que ha tenido una campaña excepcional en este primer semestre de la segunda división pero hablar el caso concreto de equipos como el club deportivo san antonio y el portugués quienes han venido al alza en estas últimas jornadas justo de san antonio que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos que ha disputado se encuentra liderando allí lo que es el grupo occidental desbancando un cuadro como lotería que en las primeras fechas conversábamos que quizás era una de esas sorpresas que podía llegar a avanzar a esa liguilla que va a ser en el torneo clausura pero que se ha quedado en el camino cuando vemos allí el grupo central es el grupo central donde está el conjunto del portugués que lidera con 19 puntos como lo decíamos está invicto desde la fecha 4 este conjunto por allí el penta asoma nuevamente para subir a primera división después están guaraní en este caso junto a Atlético Venezuela, Caracas, Aragua, Lara y Arroceros también estrellaron allí, tenemos el grupo ahora oriental donde estaba Atlético Miranda que le decía líder con 24 puntos después está UCB, Caronía, Angostura, Monagas, B, Fundación César Herde, Positivo, Anzuategui y Minasoro y el último grupo, el grupo occidental donde decíamos está de líder el cuadro del Deportivo San Antonio con 20 unidades después está con 18 loterías, Ureña con 15 al igual que el Deportivo Táchira y ya en la parte baja Zamora, Lara, Real goleador de Atlético Socopó que es el peor equipo de esta segunda división con solamente un punto en 10 partidos Sí señor, y bueno hablar también de los goleadores, Erling Cuica del Zamora Fútbol Club que ya acumula siete tantos también Hermes Mata está allí figurando con el Caroní, increíblemente y se ha metido Caroní en el tercer lugar de la tabla allí en el grupo oriental, seguido de Atlético Miranda que sí ya está despegado definitivamente este equipo que hace su vida allí en los teques y que de verdad está desarrollando un fútbol casi que impecable en lo que tiene que ver con los resultados, de verdad que es de los mejores de esta segunda división y bueno ya acumula 24 puntos, aparecía también UCB y luego aparece Caroní con 15, increíble ahí están los resultados de la jornada 10 del grupo occidental, señor Pereira Así es, lotería que cayó en ese partido 1 por 0 ante el cuadro de Lureña, Zamora goleó 3 por 1 al Deportivo Táchira de San Antonio como decíamos con 1 por 0 por quinta jornada se mantiene en Víctor Van Avalar y en el último puesto se ocupó callante Real Bolívar y en el grupo central Estrella Roja perdió con Arroceros 3 por 1, Caracas y Lara empataron a 0 Aragua cayó ante Guaraní 1 por 2 y Portuguesa igualó a 1 con el Atlético de Venezuela un Atlético de Venezuela que quizás pintaba para más aunque todavía está metido en la pelea quizás como líder allí en ese grupo central, en la primera fecha estuvo dando la pelea pero se ha caído un poquito y ahí vemos el grupo oriental, señor Soler Así es, están los resultados Monagas 1, UCB 1, Anzuategui 1, Caroni 2, Angostura empató con Minasoro a 3 y la Fundación Cesar Ger hizo lo propio ante Atlético Miranda La verdad que los números de este equipo de los altos mirandinos prometen Una afición que sigue al fútbol, por lo menos tuve la oportunidad de ir al partido de Bolivia contra Venezuela y había muchas fanaticadas de los teques en el estadio de hecho llevaron una pancarta y se hicieron sentir durante todo el partido como también lo hizo por cierto toda la fanaticada de Táchera que también le enviamos un saludo bien pendiente de nuestro programa Así es, bueno estas son las informaciones entonces de la segunda división también para mencionar rapidito que lo mencionábamos en la edición pasada que ya se dio inicio al torneo nacional de las categorías 14 y 16 avalado por la Federación Venezolana de Fútbol y allí está participando el FC Maracaibo oficialmente ya inscrito ante la Federación Venezolana de Fútbol en estas categorías y tuvo que visitar Academia Mayor allí en Araure y consiguió en la 14 una victoria de dos tantos por cero goles de Luis Hoyos al minuto 22 y Albert Cira al minuto 60 más 1 y en la sub 16 cayó el conjunto Marabino tres tantos por dos al igual con la Academia Mayor goles por parte del equipo de Araure de Carlos Martínez, Anderson Vergara y por Carlos Martínez en dos ocasiones y en el caso del FC Maracaibo Ricardo Díaz y Clíber Martínez fueron los que anotaron eso fue acción del grupo 8 de este campeonato nacional de clubes que como decía Edgar inició el pasado fin de semana donde hay un total de 85 equipos a nivel nacional tanto en la categoría sub 14 y 16 la expansión de nuestro fútbol pues día a día ya va abarcando desde estas edades tiene un patrocinante importante esta copa también y bueno como siempre la federación tratando de buscar ese semillero de que se siga generando buen talento para nutrir las categorías menores de la selección por cierto vamos a estar hablando en la próxima parte porque no han tenido un desempeño el deseado quizás en el caso de la sub 15 así es eso lo hacemos luego de la pausa ya venimos, no se muevan que no han tenido un desempeño el deseado quizás